Bueno, esto es producto del programa que venimos llevando a cabo desde hace unos años y el seguimiento y las charlas que hacemos y la gente, todos los años se va enganchando y hoy realmente estamos rebasados y muy muy contentos por la asistencia. Por supuesto. Bueno, y la gente de INTA... Sí, bueno, la señora María Eugenio Llenar es la que nos apoya desde el punto de vista del INTA en todo lo que es la capacitación, las recomendaciones y todo. Bueno, esa es la que nos va a dar la charla como para poder ampliar conocimiento de la gente que ya está trabajando y que también lo hace por primera vez. Bueno, bienvenida nuevamente. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vemos que la gente acude. ¿Es así en todos lados? Ni. En Chacabuco así, en general, no. Voy barrio por barrio. Pero salto siempre que hicimos reencuentros, siempre viene la gente. Igualmente, bueno, nosotros la campaña de Pro Huerta se hace dos veces por año. Una cuando empieza el otoño e invierno y la otra en primavera, verano. Y siempre buscamos un lugar central para que la gente reconozca. Bueno, por eso tengo acá la ayuda de Ana María, que ya es el tercer año que estamos, ¿no? Sí, es el tercer año. Y el año pasado hicimos también un proyecto. Sí, sí. Y un proyecto que hicimos para ir viajar a Intacastelar con el espacio de floricultura. La verdad que trabajamos muy bien con María Eugenia y las redes quieren, las redes esperan para las charlas, todo. Y ahora con una propuesta muy linda de las huertas urbanas que la gente... A ver, contando. Ah, bueno. Yo, no, hoy voy a hacer hincapié un poco en las huertas urbanas, porque hay mucha gente que quiere hacer huertas, pero no tiene espacio disponible, tiene un patio, pero no tiene un lugar muy amplio, o no tiene tierra. Entonces voy a hacer hincapié en las huertas urbanas, huertas verticales o las huertas en recipientes. Nada, les voy a contar las cosas muy básicas para que la gente pueda tener su huerta. Porque tengamos en cuenta que el objetivo del programa Pro Huerta es la alimentación, la alimentación saludable. Que cada uno pueda tener su paquete para cultivar esas hortalizas para autoconsumo. Y bueno, ya arrancamos en cualquier momento. O sea que ahora cualquiera, aunque sea en un patio chico, puede también hacer su huerta. Sí, 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 cómo no. Sí, sí, sí. Y combinarla con el jardín también. Con jardinería. Con jardinería también. Muchos en el jardín intercalan huerta y jardín. Combinado. Bueno, la verdad que felicitamos por esto y felicitamos a toda la gente que viene y que piensa también en una forma diferente de vida, ¿no? Sí, sí, sí. Yo aprovecho también la oportunidad de decir que, bueno, ahora APAS nos cedió un espacio al INTA, la institución, y bueno, y está viniendo gente desde Chacabuco. Bueno, estoy viniendo yo con mi compañero y estamos viniendo todos los jueves o jueves por medio. Ya a las 8 de la mañana ya estamos en la agencia de APAS. Y bueno, después coordinamos cualquiera que se quiera acercar a alguna propuesta o alguna consulta en APAS, los jueves estamos. Gracias. Muchísimas gracias.